Buenas tardes, colegas y amigos. Vamos a partir de ese recurso que estamos viendo, que no es inerotable y está altamente contaminado por agroquímicos y por conciencias perversas de muchos productores agropecuarios y más que todo consumidores inconscientes. Vamos a caminar por el huerto e integrar la pilarica. Bueno, hoy vamos a hablar de las coberturas vegetales. En este caso lo estamos haciendo en los árboles de Guanábana. Queremos crear conciencia de las malas costumbres que se están tomando. Mucha gente ahora está usando las perversas antiecológicas sopladoras en sus zonas verdes. Entonces, despreciando este recurso que es el abono verde, la cobertura vegetal. Vean las condiciones de estos árboles que van a cumplir dos años. Buena, buena poca formación y buena salud y todo el manejo psicológico. Abajo de esa cobertura vegetal, de ese zacate, hay compost que producimos. Y los atomizamos con el ipsidiado de lombriz que también producimos. Aquí ustedes pueden ver cómo va quedando la zona verde. Como la gente lo quiere, pero aquí en este caso una cantidad de pasto recortado lo usamos en compost. Con las excretas de nuestras gallinas. Aquí vamos a ver otro árbol de Guanábana. Con toda la cantidad de compost allá abajo. Perdón, sí, de compost abajo y de cobertura vegetal. Aquí vamos a ver una pasadita a nuestros bancales. Este proyecto apenas está iniciando. Están sembrados sobre compost y humus y se atomizan con humus líquido. Todo hecho en casa. Aquí tenemos yuca, que no tiene dos meses. Aquí tenemos papa, que no es época adecuada, pero ahí está la papa. Y ya está en proceso de secado natural, no con paracuat, como hacen. Y el veneno que le echan a la papa antes. Estas están totalmente inocuas, limpias, orgánicas. Aquí podemos ver otra hermosa mata de yuca, preciosa. Aquí tenemos arracache. Para consumo, o todo esto es para autoconsumo. Aquí estamos empezando con la prueba con zucchini. Se sembraron ayer. Ya se ve que vienen, ya quieren florear. Y ahorita los incitamos con el humus líquido. Están sobre compost y tierra. Aquí vemos otra mata de papa, ya en proceso. Por ahí vemos otro abracache. Más papa en proceso. Ya se le ven ahí. Ya se le empieza a ver la cosecha. Ahí se ve el producto que estamos deseando. Primera vez en la vida que se muestra esta experiencia. Totalmente inocuo. Sin ningún agroquímico. Ahí van ellas. Vamos a seguir toda esta área. Sembrando, haciendo de ese tipo de macetera. Partiendo un estañón plástico. Aquí vemos más guanábana. Ahí podemos ver más la línea de guanábanas. O un buen uso del rasrojo. Rasrojo verde. Vean las condiciones de los árboles. Va a quedar un poco largo, pero espero que lo vean todo y creen. Vayan creando conciencia. Vayan guardando esas sopladoras. Y todo el zacate que sale. Vayan utilizándolo de otra manera. Ahí podemos ver parte de los otros bancales. Ahí tenemos espinaca orgánica. Y criolla. Ahí sembramos también mostaza y apio. Y ahí sigue todo el huerto. Por ahí arriba están los cítricos. Aquí podemos ver. Más los árboles. Cómo van. Vean qué belleza. Este otro árbol. Ahí está. Esto se hace cada mes que se hacen las chapias. Vean qué belleza de lo orgánico. Colegas y amigos. Camote. Otra variedad de camote. Nuestros bancales elevados. Aquel árbol de guanábana. Ya tiene cosecha. Tiene tres años. Veamos el camote. Espero verles. A la mayoría que lo vean convencerlos. De que sí se puede trabajar en armonía con la naturaleza y con el planeta. Con la biodiversidad. Con la conciencia. Con la parte económica. Con la parte social. La parte sostenible. La parte sustentable. Y todo lo que le quieran agregar. Que cada día los profesionales inventan más cosas. Más palabras y más palabras. Aquí vamos a hacer una pequeña avistada. Una panorámica. Del manejo. De nuestras pasturas. Orgánicas. Totalmente. Allá vienen los animales. En un sistema de ganadería. Totalmente regenerativa. Totalmente regenerativa. Cero insumos. Cero parásitos. Cero problemas. Colegas y amigos. Allá en aquel edificio. Es donde tenemos el proyecto Lombricompos. Tenemos lombrices allá. El lombricario La Pilarica. Bueno colegas. Fue un placer haberlos. Tenido por acá. Aquí vemos como vamos formando el huerto. Es un pequeño huerto de traspatio. O sea si se puede. Aunque sean un metro cuadrado. Si hay amor. Y hay conciencia. Si se pueden hacer las cosas bien. Saludos cordiales. Colegas y amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!